El mismo dibujo en 30 minutos, 3 minutos y 3 segundos. Ya sabes cuál es la dinámica de este video. Y para este primer dibujo, que son 30 minutos, tengo bastante tiempo de hacer el boceto y el coloreado. Y esta vez quise dibujar a Dory, pero bebé, por así decirlo. En sí, en resumen, aplicaré un color base con el marcatextos Stabilo. Y lo siguiente, con colores de madera, hice el coloreado, que básicamente son luces y sombras. Y no sé tú, pero quedó bastante bien. Ahora vamos con 3 minutos, que esto ya ni para el boceto, así que haré todo lo que pueda y muy rápido. Y pues quedó 2-3. Ahora 30 segundos, esto ya no es nada. Así que no esperes algo bueno. Coméntame cuál te gustó más. Chao.